Suena el reloj, suena a las seis, sales de la casa, mañana te veré. Suena el reloj, ya tienes que dormir, mamá cierra tus ojos, papá ya son las diez. Suena el reloj, te fuiste a trabajar, papá lo diste todo, tienes que descansar. Suena el reloj, suena a las seis, de nuevo es otro día, qué lindo es verte bien. Gracias. 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 Gracias.